Sin duda una mañana distinta para los dueños y vendedores de aquí de Andrés Perino. Esta pinturería que está ubicada en Calle Salta y Juan B. Justo, digo Vicente Zapata, concretamente de Capital. Aquí malvivientes en horas de la madrugada a las 5, creen los dueños, ingresaron al lugar. ¿Cómo? Rompieron en primera instancia esta reja metálica que ven en imágenes. ¿Sí? Cortaron un pedazo de esta reja, parte de la reja. Lo cortaron con una pinza, ¿sí? Aparentemente. Y luego arrojaron una piedra, que les vamos a mostrar dónde ha quedado justamente la piedra, dentro del local que se encuentra, repetimos, en José Vicente Zapata y Salta, de Capital. Allí está la piedra, como podrán observar. La arrojaron directamente contra la puerta de vidrio, ¿sí? Una puerta de vidrio, que le doy el dato, Ornella, para que tengan en cuenta el daño que ha causado esta rotura. Hace dos años atrás, esta puerta la tuvieron que cambiar también por un robo y le salió a los dueños 9.000 pesos. Bueno, ahora todavía no calculan el gasto que van a tener para reponer el daño. ¿Qué es lo que se robaron? Por el momento, lo único que nos pudieron detallar los dueños del lugar, se habrían llevado los malvivientes un taladro percutor. Hasta el momento es lo único que han podido detallar en cuanto al robo en sí mismo. Lo cierto es que están esperando que llegue científica, personal de científica al lugar, para que puedan ingresar y ver si realmente se llevaron dinero o otros elementos, ¿no? Pero así está la situación en una esquina en donde los malvivientes actuaron con total impunidad, teniendo en cuenta que es una esquina muy transitada, ¿sí? Por más que hablemos en un horario de las 5 de la mañana, bueno, es un horario que siempre, una esquina en donde siempre pasa gente en vehículo, caminando. Bueno, los malvivientes actuaron con total impunidad. Saltó la alarma y eso alertó justamente a los vecinos que llamaron inmediatamente, no al dueño del local, que ya está aquí, se hizo presente, pero están esperando que llegue personal de científica aquí a la zona. Claro, pero van a ser casi 3 horas de que pasó esto, digo, además del ruido que deben haber hecho, no solo rompiendo esta puerta de vidrio, sino también rompiendo la reja, Pablo. Exacto, exacto, se tomaron el tiempo de cortar de manera exacta casi la reja metálica y luego arrojaron esta piedra que sí, sin duda, algún ruido se debe haber sentido, ¿no? Muy fuerte porque aquí en el lugar hay casas colindantes, negocios también que lo deben haber sentido, ¿no? Incluso hay cámaras de seguridad que están esperando también eso los dueños. Policía se ha hecho presente, Ornela. Ah, la policía ya está. No, así, todavía científica. Científica, perfecto. Exacto, la policía, aquí hay un personal policial ubicado en la esquina, pero lo cierto es que científica todavía no llega, por eso es que no pueden pasar los dueños para ver si realmente se llevaron dinero, ¿no? Lo que sí, ya contaron por la vidriera que les falta un taladro percutor de aquí de la zona. Sí, es lo que pueden divisar a esta hora. Pablo.